O sea que se lia ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Disparale O sea se va a lia Hostia Hostia puta tío se ha liado a pierda Puff Puff ¿Dejaste a Sara en el barrio de casa rodante? Tu el 71%? La salvaron ¿No? ¿Le robaste al árbol? Tu el 55%? No, Arturismo ¿Te metiste por la pantalla de taquilla? Si ¿Cargaste al bebé? El 92% Hemos hecho lo que ha hecho todo el mundo Puff Hostia puta tío Habrá muerto de casi todo el mundo ¿No? Joder Bueno pues aquí se acaba el episodio el cuarto Nos queda uno creo solo ya Puff Está bastante interesante la verdad Pobrecilla la mujer al final Ascalichado Y los hijos putados rusos Digo ya me la han colado ya La otra vez igual por ser buena Nos dieron por todo el ojal Joder Tenemos que ser un poquito más malo ¿Eh? A partir de ahora Bueno pues ya se va asalcando al final A ver que nos pasa No 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 el look ha muerto seguro el look o el Kenny uno de los dos está muerto segurísimo yo creo que el look porque estaba delante con el calánico hijo de puta ayudo a la gente y son cabrones luego esto no se puede pasar tenemos que tragarnos que encima ha pillado justo el cambio de vídeo ahí en el en el final del juego bueno nos queda la última parte ya ya está la tercera temporada que a saber cuando sale la tercera temporada ni puta idea yo por ahí he visto imágenes pero no sé si serán promocionales o que son de verdad y hay que estar juego por ahí voy a mirarlo por internet a ver si está está en proceso The Walking Dead se hace un 3 no llegarán 2015 a ver está confirmado el juego pero todavía Temporada 3 fechas de lanzamiento se ha fijado para julio del 2015 yo creo que no yo no lo he visto por ahí anunciado la tercera temporada todavía se habrá retrasado o algo una canción que deprimente bueno pues seguimos vamos a por el último episodio ya y terminamos el juego ¿no? sí porque este es el último ya episodio 5 sin regreso pues comenzamos esto tarda un poquito van carga previously on the walk previously killing one in order to save many is part of survival I only need a minute I should have put you out of your misery right then when I look at Kenny now he just he seems broken and broken people get reckless here thanks if things start heading south don't let them drag you down with them well está mirando por ahí lo de walking day pero no veo nada putos rusos de mierda cabrones pam hostia puta ti bueno 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 vamos a ver quién ha muerto vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Esta es mi camino! ¡Esta es mi camino! ¡Me he hecho esto! ¡Me he hecho esto! ¡Esta es mi camino! ¡Esta va a morir! ¡No! ¡Suscríbete a mi! ¡Esta es mi camino! ¡Pobrecillo, bebé! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Hijos de puta! ¡Esta es mi camino! ¡Nos vemos ahí! ¡Buen trabajo, Cleo! ¡Esta es mi camino! ¡Ok, ok! ¡Nos tenemos que hacer algo, chicos! ¡Vamos aquí! ¡No puedes... ¡Suscríbete aquí! ¡Puedes que este hombre ¡Para que nos salga de armas! ¡Suscríbete a hablar de esto y hazlo! ¡Sí! ¡Sí, bien! ¡Métela! ¡Métela caña! ¡No tienes que llegar nada más peor que ya es! ¡Puedes simplemente ir! ¡¿Qué es tuya, Vena? ¡Sí, su**es! ¡Y ya se va a chucar a mi zona! ¡Más a mi zona! ¡Más a mi zona, madre! ¡Y maté a cada uno de ustedes! ¡Suscríbete a mi zona! ¡Suscríbete a mi zona! ¡Puedo llegar a un lado de este hombre! ¡Covéme, ¿vale? ¡Suscríbete a las cerdas! ¡Suscríbete a los bosques! ¿Sí? ¡Bien! 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 ¡Pero necesito la distracción! ¿Ok? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué eres? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Dios! ¡Oh! ¡Gracias! Pasa un golpe en mi nariz ¡No! ¡No! ¡Es un hijo de puta! ¡Déjalo! ¡Ostras! ¡Islo está de forma que se toda! Era un hombre que se está quedando en un gato ¡Suscríbete! ¡ تم 서! ¡Yo tengo que ver si es todo bien! ¡Pare de atraparte el enemigo! ¡Hijo de puta! La niña es rubia, ¿no? ¿Lo ves? Garab, ahógate en tu miseria. Hijo de puta. Garrabia ahí como un perro. Encima sufriendo. No es lo que tiene que doler eso, eh. Headshot. Mano, tenemos una arma. Yo pensé, eh, pensé que eso era todo. Sí, fue para estos a**holes. Gracias por volver. No sabía a este hombre. Nunca me maté a alguien que me equivocó. Que no lo merecía. Tengo que pretenderme que era un walker. Pero es diferente. Lo merecía. Estaba tratando de matar a nosotros. Sí, por eso lo hice, pero me sentía mal. ¿Y el puto niño ruso? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Justo como eso. Clem lo encontró primero. Hace lo que tenía que hacer para protegerlo. Esto no es tu culpa, ¿vale? Solo... Solo ha perdido demasiado sangre. No es la culpa de nadie. Te salvaste la vida del niño. Sabes, podríamos haber hecho mejor con ella. Estaba... demasiado fuera. Probablemente deberíamos ir. No te preocupes, Becca. Nos cuidaremos de tu chico. Seguid fácil. ¡Mátalo! 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 ¡Un hijo de puta! ¡No ha ayudado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Stop! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Vamos! ¡Está terminado, hombre! ¡No es un peligro a nosotros! ¿Cómo puedes decir eso? ¡De supuesto que es! ¡Suscríbete al camino! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy haciendo lo mismo que este perro intentó hacer con nosotros! ¡Ele no era el que nos dispara. ¡Ese hombre está muerto! Solo porque no tiene armas, no significa que no habría. ¡No! ¡No! ¡Ey no lo hicieron! ¡Suscríbete al camino! ¡Hay una casa! ¡Más comida! ¡Más comida! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡Nos tenemos lugar! ¡No lejos! ¡Más comida! ¡Veos! ¡Veos! Yo no me fío